I like to be educated, but I'm so frustrated, hello to my loneliness, I guess the endurance is bliss, take me back to before the night, or why and take it out of queue, and this since can be a young man's game, sign up for the hall of shame, I wish I knew. Espero que les guste mucho el desayuno que les prepare, porque me llevó bastante tiempo hacerlo. Sí, mami, siempre me encanta todo lo que cocina. Ay, muchas gracias, Sophie. Entonces valió la pena el esfuerzo. A mí también me gusta mucho tu comida, mami. Bueno, me alegro. ¿Y dónde está papi? ¿Todavía no vino? No, todavía no bajó, mami. Qué raro. Y díganme, ¿ustedes ya se prepararon los bolsos? Sí, mami. ¿Pero a dónde nos vamos, mami? Nos vamos de vacaciones a las montañas. Sí, qué bueno, mami. Yo extrañaba unas vacaciones. Y por cierto, está riquísimo, mamita. Buenísimo, Sophie. Toma, esta es para ti. Gracias, mami. Se ve sabrosa. Bueno, la verdad es que no pude hacer muchas porque tuve un problema con la cocina. Pero coman tranquilos, porque ya le guardé también a papi y a Flor. Bueno, mami. Buenos días, cariño. Buenos días, niños. Buenos días, Kevin. Hola, papi. Hola, papi. Espero que me hayan guardado algún muffin. Me desperté con mucha hambre hoy. Sí, Kevin. ¿Cómo no te vamos a guardar? Este te lo guardé especialmente para ti. Genial, muchas gracias, cariño. Nada mejor que despertarse y comer algo rico y casero. Y ya están todos preparados para las vacas. ¿Qué vacas, papi? Las vacaciones, quise decir. Ah, sí. Yo ya me preparé mi baliza. Yo también. Yo también. Ya preparé todo lo mío y lo de Flor. Tengo miedo de ver lo que juntaron. Siempre se llevan todo lo que encuentran en la casa. No, todo no, Kevin. Solo lo necesario. Pero la última vez no entraba en el baúl lo necesario. Oh, lo siento mucho, Kevin. No fue mi intención. Bueno, me voy a darle un muffin a Flor. Parece que le encantó. ¿Y ya nos vamos? Si cuando terminen el desayuno traigan sus valijas o lo que quieran llevar. Yo ya estoy siena, mami. Además, estoy tan entusiasmada que no puedo comer más. ¿Puedo subir a buscar mis cosas? Sí, claro, Sophie. Solo ten cuidado con las escaleras. Yo también voy, mami. Bueno, pero no corran en la escalera. Ay, Dios mío. Me hacen pegar cada susto. Kevin, voy a cambiar los pañales de Flor y vengo. Bueno, pero no te demores mucho. No, no. Hago rápido. Flor ya está lista. ¿Y los niños? ¿Todavía no bajaron? No, todavía no. Acá estoy, mamita. Yo también. Ya estoy listo. Vayamos al auto para subir todo el equipaje. Oh, no. Espera, Kevin. ¿Qué pasa, cariño? Faltan algunas cosas que junté para llevar en una caja. No me digas que faltan más cosas. Bueno, ya sabes. No me quiero olvidar de nada. Me van a volver loco. Ok, vayan subiendo al auto mientras voy a buscar las cajas. Gracias, Kevin. Siempre tan caballero. Sophie y Alex, ¿pueden cuidar un ratito a Flor? Así ayudo a papi a traer las cosas. Sí, mami. Ando tranquila. Ahora sí. Listo, Kevin. Uf, menos mal. ¿Cuánto falta, papi? Ya, falta poco, hijita. ¿Y ahora cuánto falta, papi? Papi, ¿falta mucho? Papi, tengo ganas de ir al baño. Guau, miren esta mansión. Es increíble, Kevin. Nunca me imaginé que nos ibas a traer a un lugar así. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que soy un tacaño? No, cariño. Yo no dije eso. Solo que estoy sorprendida. Sí, siempre vamos a casas pequeñas y baratas. Bueno, bueno. No siempre tengo suficiente dinero para llevarlos a un lugar como este. Me fue bien en el trabajo este mes. El problema va a ser que cuando tengamos que volver a nuestra casa... No vamos a querer volver. Sí, papi. Yo de esta casa no me voy a querer ir más. Bueno, bueno. No se malacostumbre. Es hermosa y enorme. Es realmente perfecta. Sí, es perfecta. Mami, tengo hambre, ma. Ok, Sofí. Guau, es realmente increíble. Muchas gracias, Kevin, por traernos a este lugar. De nada, cariño. Ustedes se lo merecen. Me voy a sentir como una millonaria en esta casa. Pero soy una millonaria con hambre, mami. ¿Puedes hacer la comida ahora? Bueno, Sofí. ¿No quieres que primero acomodemos las cosas? No, mami. Yo ya no aguanto el hambre. Ok, ok. Ya entendí. No te preocupes por las cosas, cariño. Yo luego me encargo de acomodar todo. Ay, bueno. Muchas gracias, Kevin. Ok. Haré algo muy rico que les guste a todos. Hoy será un día perfecto. Solo un ratito más y la comida estará lista. ¿Cuánto falta para la comida, mami? Solo un ratito, Sofí. ¿Qué tal si a la tarde vamos a la piler? Yo creo que están muy entretenidos y no te están escuchando. Sí, eso parece. Creo que me salió riquísimo. Sofí, Alex, guarden el celu que tenemos que comer. Oh, mamá, mami. Estoy en una partida de novio. Bueno, pero termina pronto. Ven, Flor. Debes sentarte en tu sillita para comer. Ya no está caliente. Puedes comerlo sin quemarte. Cariño, le vas a dar un tenedor a Flor. No será un poco peligroso. No, ya le estoy enseñando. Flor es muy cuidadosa. Elige una porción, Kevin. Espero que les guste mucho. Sobró un poco de comida para esta noche. Genial. Podré disfrutar toda la tarde sin tener que volver a cocinar. Upa, papi. Upa, papi. Vayamos a ver con cuál habitación se queda cada uno. Sí, qué divertido. Vengan por acá. Tú también, Alex. Guau, miren qué bonita. Es muy linda. Esta tiene que ser nuestra habitación porque tiene la cunita para Flor. Qué linda, mami. ¿Puedo dormir acá con Flor? Mira, lo que pasa, Sofí, es que Flor se despierta por la noche. Por eso es que tengo que estar cerca para ayudarla a que se duerma otra vez. Ufa, bueno, mami. Mira, cariño, qué bella piscina. Cierto, estoy ansiosa por salir a nadar. Mantengamos por ahora la puerta cerrada mientras cambio a Flor, para que no entren los mosquitos. Y mira, Kevin. Tiene baño privado esta habitación. Pondré un bonito cuadro acá. ¿Qué te parece este, cariño? No está mal. Ven, Flor. Te pondré la malla para ir a la pile. Ah, no le queda hermoso. Miren. Claro que sí. Ella es muy mona. Vengan, vamos a ver las habitaciones para los niños. Miren, es muy bonita. Me gusta. Esta puede ser para mí, mami. No, no. Yo quiero esta porque esta tiene compu. Tranquilo, Alex. Quizás la otra habitación también tiene compu. ¿Ves? Te lo dije. Esta también tiene compu y es realmente hermosa. Sí, me gusta, mami. Está linda también. Bueno, genial. Todos contentos entonces. Ya cada uno tiene su habitación. Y cuando estén listos, vamos a la pile. Me voy a cambiar, cariño. Bueno, yo mientras le voy a contar un cuentito a Flor. Vamos, todos a la pile. Ay, está re fría el agua. Cuidado que me tiro. Háganse a un lado. Ay, Dios mío. Todo está volado. Por un momento pensé que me ibas a aplastar, Kevin. Yo no haría eso. Tengo mis movimientos calculados. ¿Por qué saliste del agua? Ven. Está muy fría. Ya no se siente tan fría. Luego de que te mueves un rato, se te pasa. Sí, ven a divertirte con nosotros, papi. Ahora voy, ahora voy. Bueno, ya bájate, Sophie, porque me estás hundiendo. ¡Oh, no! Se ha largado a llover, Kevin. Vamos, todos adentro. Vamos, Sophie, vamos, Alex. Todos adentro. Ay, no, mami, no quiero. Pero, Sophie, tienes que salir ahora del agua. Vamos, niños, tienen que salir de la pileta ahora. Con la tormenta podría caer un rayo en el agua. No, no, vamos, Sophie. Vamos, Alex, salgan. Vamos, tú también, Alex. Bueno, bueno, ya voy. Lo siento, niños. Sé que se estaban divirtiendo, pero mañana podrán seguir jugando. Ahora tenemos que estar seguros adentro. Ven, Alex, podemos hacer otras cosas divertidas, como ver películas o jugar juegos de mesa. Bueno, está bien, mami. ¿Por qué está la estufa prendida? Vamos a ver algo divertido en la tele. Mejor te cambio el lugar, Kevin. Bueno, ok. Ya se hizo de noche. ¿Vamos a dormir? Quizás mañana tengamos un lindo día y podamos volver a la pila. Si vamos, ha sido un día divertido, pero ya estoy cansado. Buenas noches, Flor. Mami, no encuentro mi pijama. Aquí está, Sophie. Gracias, mami. Buenas noches, Sophie. Aquí está tu pijama, Alex. Gracias, mami. Buenas noches, que duerman bien. Kevin. ¿Qué? Creo que me olvidé de sacarle los flotadores a Flor. Bueno. Buenas noches, que duerman bien. 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 ¡Gracias!